Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sado, es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Comencemos con la imagen que nos envía el satélite, un canal de baja presión, el cual permanece por el interior del territorio nacional. Estará generando lluvias dispersas sobre Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, el Estado de México, la Ciudad de México, también sobre el litoral del Pacífico Mexicano y en menor intensidad se estarán registrando lluvias para el sur y sureste del territorio nacional. Esta mañana Durango registra 7 grados centígrados, Guadalajara, Jalisco, una mañana fresca también de tan solo 11 grados. En el norte, Ciudad Juárez, Chihuahua, 13 grados centígrados, cielo mayormente despejado para Tijuana, Baja California y el termómetro para Monterrey, Nuevo León es de 18 grados. Sobre nuestro estado, los valores están variando desde los 22 en Guamuchil y Culiacán hasta los 26 para el bello puerto de Mazatlán. La Perla del Pacífico el día de mañana registra una mínima de 24 y una máxima de 32. Durante cinco días consecutivos podremos disfrutar de cielos parcialmente despejados. Culiacán en estos momentos registra 22 grados. Durante los próximos cinco días, temperaturas máximas de 38 y las mínimas estarán descendiendo hasta los 20 grados centígrados. El sector de Guamuchil registra un cielo mayormente despejado. Mismas condiciones de cielo que prevalecen para el día de mañana y este fin de semana. El sábado tendremos una tarde totalmente soleada con 36 grados centígrados. Guasave 23 grados. El día de mañana una mínima de 22 y una máxima de 37. Las condiciones de cielo continuarán cambiando de mayormente despejadas a totalmente soleadas. Y el sector de los mochis en general durante los próximos cinco días estará registrando temperaturas mínimas que estarán oscilando desde los 21 hasta los 22 y las máximas van a estar llegando a los 38 grados centígrados. Vamos ahora a conocer la fase lunar, la cual continúa como cuarto menguante. Salida 2.54, puesta de la luna 15 con 49 minutos. Salida del sol 7.13 y la puesta del sol a las 18.34 horas. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente día.